con desconcierto. Nadie podía entender por qué una tranquila mujer de pueblo, sin enemigos, esposa de un empresario pesquero, madre de dos hijos y con un tercero por venir, había sido asesinada al más puro estilo de las mafias de la droga. A Eddie le alcanzó la mano asesina de un sicario en la propia puerta de su casa. ¿Por qué? Lejos de tratarse de un ajuste de cuentas, el violento crimen parece tener otros móviles. Increíblemente, para el fiscal que investigó el caso, Eddie pudo tener al enemigo en su propio entorno. Para el Ministerio Público si hay indicios, es por eso que nosotros ya hemos emitido nuestro requerimiento de acusación contra esa persona por el delito de parricidio. Sí existen los medios probatorios para la Fiscalía. Solo venía disparado y se ha ido. Yo llegué a visitar a mi sobrina con mi esposa, llegábamos los dos juntos y ahí estuvimos conversando, cerca de 20 minutos nomás aproximadamente. ¿En la calle? En la casa, en la puerta de la casa. Esta pareja de esposos fue la última en ver con vida a Eddie Eka Panta. Ellos recuerdan los momentos de horror que tuvieron que vivir la noche del 24 de enero del año pasado. Ellos llegaron a la casa de su sobrina para coordinar los preparativos de la boda de María, la hermana menor de la víctima. Eddie era la encargada de organizar todo y ellos eran los padrinos del matrimonio. Los tres conversaban tranquilos, sentados en la puerta de la casa, como es costumbre en el pueblo. La pasible noche fue interrumpida de pronto. Ella nos conversaba también algo de su vida y de su esposo también. Y en ese que estábamos conversando, esos 20 minutos, llega la moto lineal. Habían transcurrido cerca de 20 minutos del encuentro, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron en medio de la oscuridad. Eran cerca de las 7 y 30 de la noche. Uno de ellos bajó del vehículo y empezó a llamar a Eddie. Eddie, señora venga, señora venga, le dijo, mientras el otro hacía un ruido infernal con la moto para llamar su atención. Estaba claro que solo la buscaban a ella. Eddie se levantó de su asiento y en ese preciso instante, el delincuente sacó un arma y empezó a dispararle a quemarropa. Los impactos de bala le atravesaron el cuello y el tórax. La mujer empezó a desangrarse de manera profusa. Sus tíos nada pudieron hacer para salvarle la vida. Eddie y la niña de cinco meses que llevaba en el vientre murieron a los pocos minutos. Los otros dos hijos de la víctima, de entonces 12 y 14 años, que permanecían al interior de la casa, salieron al escuchar los disparos. Ahí se toparon con una horrenda escena, su madre agonizaba bañada en sangre. Pero ¿quién querría asesinar a esta ama de casa sin enemigos y esposa de un próspero empresario pesquero? ¿Cuáles son los verdaderos móviles de este violento asesinato? ¿Quién pagó a los dos sicarios para matar a Eddie? Para el fiscal que investigó el caso, el instigador de este criminal atentado, no es nadie ajeno al entorno más íntimo de esta mujer. Finalmente, nada le habían robado. Para el fiscal, el autor intelectual sería el propio esposo de la víctima, un empresario que responde al nombre de Luis Periche Martínez. Hemos recabado una gran cantidad de elementos de convicción que permiten establecer para el Ministerio Público que hay una responsabilidad contra la persona de Luis Periche Martínez. Al momento en que nosotros, la fiscalía, emite un requerimiento de acusación es porque hemos encontrado los elementos de convicción necesarios, así como los elementos de prueba que vamos a sustentar en juicio. Muchas cosas extrañas empezaron a suceder el día mismo que murió esta mujer. Luis Periche, el aún esposo de la víctima, quien ya no vivía en casa desde hace cinco años, pero que sí la frecuentaba, se apareció esa noche trágica en la posta médica donde estaba el cadáver de Eddie. Pero misteriosamente, Periche llegó al lugar acompañado de dos abogados, como muestran estas imágenes. ¿Para qué necesitaba de semejante compañía? ¿De qué problema esperaba que lo libraran aquella noche sangrienta? Ahí no terminaron los detalles extraños. El día del multitudinario sepelio de su esposa, Luis Periche, fue resguardado por dos policías, tal como se puede apreciar en este registro de video. ¿Por qué? ¿A qué le temía este hombre? Las actitudes y gestos hacían presumir que el asesino de Eddie estaba más cerca de lo que todos creían. Con relación al primero de los nombrados, al señor Luis Periche Martínez, mi despacho, lo está acusando por el delito de parricidio. El fiscal ha solicitado, además, se le imponga 20 años de prisión y al pago de 80 mil nuevos soles de reparación civil en favor de sus dos menores hijos. Según ha descubierto la fiscalía, Luis Periche tendría dos poderosos motivos para asesinar a su propia esposa, un móvil económico y el otro pasional. El patrimonio de la empresa Samaria que había conformado la sociedad conyugal está valorizado en aproximadamente, supuestamente, lo que tenemos entendido en casi dos millones de dólares. Efectivamente, Eddie Eca y Luis Periche, su esposo, formaron la empresa pesquera Samaria Sac en marzo de 2009. Ambos figuraban como socios, pero Eddie, además, era la gerente financiera. Es decir, por sus manos pasaba el manejo económico de la compañía. Dentro de esa empresa tenían carros, tenían embarcaciones y tenían propiedades inmuebles. ¿Y cuánto facturaba esa empresa? Un mes, facturábamos 300 mil soles, depende, ¿no? A veces 100, bueno. Ambos ya estaban separados de cuerpo, pero no divorciados. Para mayo de 2010, la relación empezaba a tornarse insoportable. A pesar de que Luis Periche mantenía ocasionales encuentros íntimos con su todavía esposa, decidió interponer una demanda de divorcio. Y con ello, toda una batalla legal por los bienes y la empresa. El juez le dijo, si tú te quieres divorciar, salvo que la señora esté de acuerdo, pero los bienes los vamos a dividir porque tú ya no quieres nada con la señora. Según la familia de la víctima, tener que dividir el millonario patrimonio habría motivado a Luis Periche a atentar contra la propia madre de sus hijos. Pero en este caso, el dinero al parecer no lo era todo. La sospecha de que el hijo que esperaba Edieca no fuera suyo, era algo que según personas cercanas, enfurecía a Periche hasta el límite. ¿Se le acusa en un documento fiscal de ser el autor intelectual de la muerte de su esposa? ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, si ellos tienen los medios necesarios, las pruebas, ¿no? El fiscal, el juzgado, ¿no? Tendrá su investigación, ¿no? Y él sentenciará, saldrá un documento si yo soy culpable. Yo no me he jugado, siempre he estado en las audiencias, siempre he dado la cara. Y niego completamente que yo no he sido el autor. ¿Usted cree que va a salir airoso de ese proceso? Sí, pues, tengo saldría airoso porque no hay nada de prueba, no hay nada que demuestre que, ¿no? Que yo soy el culpable. ¿Y si el juzgado considerara lo contrario, si lo mandaran a la prisión? No, que demuestre las pruebas, ¿no? Debe ver algo, ¿no? Las pruebas de ADN aplicadas al bebé que Edie llevaba en el vientre cuando fue asesinada, pruebas que tardaron un año en estar listas, arrojaron que, efectivamente, no era el que era hija de Luis Periche. El empresario, a pesar de todos los indicios que maneja la fiscalía, sigue sosteniendo su inocencia. En su defensa, dijo lo siguiente sobre la extraña presencia de los dos abogados que lo acompañaron el día que el cadáver de su esposa llegó a la posta médica y de policías el día del entierro. Ellos fueron de sus partes, ¿por qué? Porque somos amigos, son del mismo bíceps, son del mismo ahí donde vivimos, de ahí son. ¿Usted no los convocó? Yo no los convoqué. ¿Cuando va usted al entierro, se aparece con dos policías? Es que lo que pasa es que desde el momento que estuvimos en la posta médica ya fuimos amenazados, fui amenazado. ¿Quién lo amenazó? Fui agredido, la familia Panta Panta, o sea, el tío de mi esposa, la difunda. ¿Lo amenazaron? ¿De qué manera? Desde el momento me amenazaron de muerte, en ese momento me rodearon ahí, que no me iba a escapar. Eso completamente es falso. Sin embargo, la familia de la víctima lo ha negado. Este empresario también ha dicho que la compañía que tenía con su esposa, la empresa pesquera, no era dueña de nada y le resta valor como móvil del asesinato. Esa empresa, como le pito, solamente es para comercializar, pero no somos los titulares de la embarcación o de los permisos de pesca. ¿No son sus embarcaciones? No son mis embarcaciones. ¿De quién son? ¿Quiénes son los propietarios? Mi padre y mis hermanos. ¿Ningún bien tenía la empresa? Solo redes nomás. Para formar, necesite tener algo, le pusimos redes nomás, lo único que tenía. Si Periche dice o no la verdad, lo determinará el Poder Judicial. El juicio está a punto de empezar en unos días. Lo cierto, y lo que no tiene como cambiar, es que una mujer embarazada y madre de otros dos niños fue cobardemente asesinada. Por lo pronto, los presuntos delincuentes que huyeron del lugar la noche del crimen fueron reconocidos por los testigos, como los hermanos John y Michael Calle Ruiz. Este último señalado como la persona que efectuó los disparos y cuyo paradero es todo un misterio para la policía. Su hermano John, quien manejaba la moto, corrió una suerte distinta. John Alexander Calle Ruiz, él actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penal de Río Seco. Él actualmente tiene una sentencia por homicidio simple. John Calle fue sentenciado a nueve años de cárcel por otro crimen, por asesinar con una pistola a este muchacho, llamado Manuel Márquez Lázaro, y por herir a este otro joven. Él deberá también declarar sobre la persona que los habría contratado para matar a Edi. El padre de los presuntos sicarios, un vendedor de verduras en el pueblo de la Unión, aseguró que sus hijos no son ningunos asesinos. Mis hijos no son ninguno delincuentes, mis hijos han tenido su insolvencia económica como sea, han traído las mejores universidades, el que está adentro está estudiando Derecho, se queda en el octavo ciclo, y otro hijo está estudiando en la universidad, que ellos tienen todas las comunidades. Directa o indirectamente, los principales sospechosos del crimen de Edi Eka Panta han negado los cargos. La fiscalía, sin embargo, asegura tener más indicios que probarían que el asesino intelectual de esta modesta mujer piurana, cobardemente baleada en su propia puerta, sigue estando muy cerca. Gracias por ver el video.